al parecer chicos sony ha eliminado una función que antes estaba habilitada y que ahora mismo ya no podemos verla ya que se trata de el playstation plus premium que podemos saber en qué fecha los juegos del catálogo del playstation plus extra y premium iban a caducar como por ejemplo vamos a ver aquí que el único juego en el que si podemos ver si podemos ver la fecha es el 21 de febrero del 2023 el grande photo by city stories pero qué pasa si nos vamos a otro juego como por ejemplo el assassin's creed odyssey aquí si nos suscribimos al catálogo y pagamos no podemos saber cuánto tiempo tenemos para pasarnos no o sea si no sabemos la fecha exacta en la que son y lo va a quitar puedes perder tu partida y quedarte en el aire esto la verdad que me parece bastante feo que son y no esté incluyendo la fecha de caducidad en los juegos del catálogo debería incluirlo al menos para más o menos decirte vale me queda dos semanas tres semanas para que me termine el juego y así de tiempo y no te quedes colgado como le pasa a mucha gente cuando se ve pues una serie de netflix y no la termina de ver chicos podemos ver que esto pasa con muchos juegos no solamente con el adsense script odyssey podemos ver que en deadscanding cualquier otro juego tampoco te dice la fecha en la que se va a ir espero que esto son y lo arregle no sé qué piensan ustedes es un error de la última actualización comentenme aquí abajo en los comentarios cuál es su opinión y bueno nos vemos en los próximos vídeos de playstation un gustazo en la cara de leopoldo chao chao y y y y y y